Música Música Luna Wikipedia Si querés arronar Sé que estás muy buena y todo Pero el que juega con fuego Se quema Sabiendo que existen miles Así de hermosas y así de nenas Quieres que por un ratito Me den castigo Me den condenar ¿No lo estás pensando bien? lo que pasa es hora de comer así que estoy en este restaurante aquí yo soy el único único aquí yo llegué aquí hace 10 minutos y pedí mi comida y todo pero está cerca de 4 o'clock así que está antes de la cena y después de la cena así que no veo demasiada gente a este momento pero no tenía nada todo el día así que me quedé con la comida así que este restaurante fue recomendado a mi amigo así que voy a ir a ver si está bien estoy comiendo plantas ahora y tengo lulú juice y si ves mi video de la fruta estaba comiendo lulú así que es la actual juice de lo que estaba comiendo ok, vamos a probar esta lulú juice vamos a probar esta lulú wow, eso es realmente bueno es casi como un limón pero es un tipo de flavor como un limón 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 pero es muy dulce y muy refrescante realmente bueno y esto es con agua so you can order with water or you can order with milk I prefer doing the water but very, very good very good drink so let's go ahead and check out everything I'm ordering a Amuguesa Paisa so a Colombian style hamburger so we'll see what that tastes like gracias ok, so the hamburger's here it looks really good you have the cheese the hamburger meat but then you also have chicharrón inside and sausage and beans and avocado so you have a lot of different things to make it more of a Colombian style hamburger so we're going to go ahead and take a taste here and see what this tastes like ok, if you can look at that if you can see all the stuff in this burger let's get a taste here mmm I'm impressed this is a very good burger the best burger I've had on this trip I've eaten a couple not a lot but I've eaten a couple so really good I'm going to go ahead and finish this up and I'll let you guys know what the total of everything is and my overall experience at this restaurant oh yeah and one thing I didn't mention there's egg in here too so you can see there's egg so you have egg egg in there as well so it's pretty good so a fried egg and then I'll let you know with egg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!